Y un libro sobre los principales logros alcanzados durante la cumbre del G20 el año pasado en Hangzhou ha sido publicado en China, en chino y en inglés. El libro incluye 10 documentos principales relacionados con la cumbre, tales como el comunicado de los líderes, el proyecto sobre el crecimiento innovador y el plan de acción sobre la agenda para el desarrollo sostenible 2030. La cumbre del G20 tuvo lugar en la ciudad china de Hangzhou, en el este de China, en septiembre del año pasado.